Bienvenidos a esta serie de videos sobre cómo utilizar el programa AstroCiclo. En este video quisiera mostrarles cómo calcular la carta dracónica y esta es una de esos cálculos que los vamos a tener que hacer en inglés porque en la parte de español por ahora no aparece. Entonces ahí no nos va a quedar otra que ir hacia abajo y vamos a poner el programa en inglés. Entonces, una vez que tenemos el programa en inglés, vamos a calcular cartas y aquí sí nos aparece la opción de dracónica. No la encuentro, pero sé que está. Téngame un segundito de paciencia. Aquí. Entonces aquí tenemos la carta dracónica. Es muy fácil. Uno la calcula, puede poner la carta dracónica o la carta dracónica superpuesta a la natal. De vuelta quizás nos resulta un poco sucio este gráfico, entonces podríamos quitarle las rayas. También podríamos ver, por ejemplo, tránsitos dracónicos. Esta función me encanta y es más, Petra la agregó por pedido mío. Me gusta mucho porque nosotros aquí podemos ver los tránsitos trópicos a la carta natal o los tránsitos dracónicos a la carta natal o los tránsitos trópicos a la carta dracónica o los tránsitos dracónicos a la carta dracónica. La verdad que esto es fácil de usar y súper, súper útil visualmente. Es impresionante. También podemos ver otra cosa que él agregó por pedido nuestro, son las progresiones dracónicas. Esto es muy nuevo, lo agregamos el mes pasado. Así que aquí podemos ver las progresiones dracónicas, que es algo que incluía en el nuevo curso de dracónica. En el curso anterior esto no estaba porque no había manera de calcularlo así en el software. También podemos ver las revoluciones solares dracónicas y lo más impresionante que tiene para mí este programa es que nos permite también calcular sinastrías dracónicas. Para aquellos de ustedes que han hecho el curso de sinastrías, la verdad que la posibilidad de calcular sinastrías dracónicas, vamos a ponerlo por ejemplo entre yo y A. Ahora, fíjense qué maravilla, podemos calcular sin las cartas superpuestas, trópicas, aquí siempre me gusta esconder las líneas para que sea más limpio, las cartas superpuestas, también podemos poner la carta dracónica de uno sobre la trópica del otro, o la carta trópica de uno sobre la dracónica, viceversa, o ambas dracónicas. Es muy impactante esto que ha hecho Petra, la verdad que es una maravilla. Bien, si nosotros, ya que estamos hablando de sinastrías, fuéramos a sinastrías, ya es una sinastrías que obviamente es entre cartas trópicas, también nos permite buscar distintos tipos de cartas de sinastrías, como la de Davison, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Esta sería la carta de Davison, que se da entre María Blackear y A. Bueno, para los que no tengan claro qué es este tipo de cartas, los invito a hacer el curso de sinastrías. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias. Gracias. Gracias.